Armando ha llegado a Bogotá Pero a Danilo se le pasó porque cuando Danilo trabajaba en el Grill Miramar Con su jefe Dueño que era Pedro Balagueras Era un personaje demasiado delicado Yo trabajé ahí también Te lo comento porque yo trabajé ahí también Y él llegaba con su flamante BMW Tenía un BMW hermosísimo Y una noche Danilo le dijo a Don Pedro Balagueras Oye que bonito Renault 4 hace Y hasta ahí te lo vas de aquí Te lo vas de aquí Bueno llegada mía a Bogotá Yo entonces de la finca Me llevaron a Bunga mis hermanos los mayores Tú sabes uno Yo tenía 7 añitos Mamá murió cuando yo tenía 7 añitos Que pares que hace mamá Y de ahí entonces mis hermanos los mayores Y Fanny mi hermana La mayor ahora mismo también Me subieron a Bogotá Aquí hice parte de mis estudios de primeros estudios de primaria Después Reinerio mi hermano mandó por mí Que estaba en Cali Que estaba con un buen grupo En ese entonces Sí ok en Cali ¿Con qué grupo? Entonces yo tenía algo de percusión ya yo ¿Me entiendes? Entonces me bajé a Cali con mi papá Y allá resulta que ese grupo era un grupo que tenía Piper Piper Pimienta Díaz y Wilson Saoco Entonces entré como timbarero de ellos Duramos ahí Trabajamos en muchos bares Porque fue un buen piquete Buena salsa que se hacía Estaban empezando En ese entonces Las mamás de ellos no sabían Quién era Wilson Saoco Ni mi Piper Entre semanas ellos trabajaban En un taller de pintura Ellos pintaban carro Como no había más nada que hacer Entre semanas Entonces ellos nos consiguieron A Reinerio y a mí A mi hermano y a mí Y nosotros pegábamos Los carros los lijábamos Lijábamos los carros Y ellos después pintaban los carros Ese era nuestro trabajo En la semana Oye es que Otro cuento que tampoco sabía yo Estamos Estamos escuchando historia Que yo no sabía Ni ellos sabían Ah bueno Qué bien Ok Tú andabes de comentar eso conmigo antes Para que me hubieran Y dejaba el carro Fíjate tú Fíjate tú Vamos Miervello Se desorganizó ese grupo Porque los buenos grupos Desafortunadamente No duran Hay mucho malentendido En fin Muchos artistas Y entonces entré como baterista A la orquesta De Rafael Molaño Mira que fenómeno ¿Dónde? En Cali En Bogotá estaba Lucho Bermúdez Eran 18 músicos Y en Cali estaba la orquesta De Rafael Bolaños Parecido físicamente Clarinetista 18 músicos Y esa banda sonaba lo mismo Que Lucho Bermúdez Había un tromboista Que era hermano De 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 Ospino Tropetista Pedrito Pedrito Espino Mandaba los arreglos A Cali De Lucho Bermúdez Y allá los montamos O sea Eran dos orquestas Muy parecidas Lucho Bermúdez Y Ráfico Bolaños Tenía una Una batería Trixon Hermosa Adorada Y ahí fue cuando yo Renuncié a la batería Yo duré como dos años Tocando la batería Pero íbamos a hacer Las fiestas En los clubes Todo el mundo se iba Y a mí me tocaba Y que acabo como yo Como de 10 o 12 añitos Quedarme a desarmar Esa batería Guardar esa batería Después a tomar un taxi No más batería Y decidí coger el timbal Bendito Dios En todos los instrumentos Que me ha dado Por tocar Si Me ha ido bien Afortunadamente Estuve en Cali Después entré con los hermanos Ospino Ya mismo en Cali Y estando en Cali Me llamaron de Bogotá Llegué a Bogotá En el año 68 Estuve con Ben En el 67 Regresía a Bogotá Y entré a trabajar Con Benny Bustillo Y su chacán ¿Quién era Benny Bustillo? ¿Un cubano? Un cubano Músico-trompetista Muy bueno Muy bueno El tipo Fabuloso trompetista Él fue profesor de música Aquí Tuvo varios alumnos Que hoy en día Están pintando muy bien Y con la idea ¿Dónde tocaban, Armando? Tocábamos en el En el grill Subwatch La Gaité ¿Dónde quedaba eso? Eso quedaba enseguida En el Teatro de Luz O sea, en la carrera novena 20 Carrera octava 20 con octava Con octava Ahí tocábamos Aprieta el parque De la nieves Sí, ahí corre Ahí tocábamos De 2 de la mañana A 8 de la mañana A las 5 de la mañana No le cabía más nadie A ese barcito Que era un barcito Como para 100 personas Y había 200 personas Digámosle a los amigos Que nos están viendo ¿Cómo era la vida nocturna? Bueno, ustedes también ¿Cómo era la vida nocturna De Bogotá en ese entonces? Un músico tocaba Ustedes tocaban de planta, ¿no? Bueno ¿Cuándo? Ok ¿A qué hora empezaba Un músico a trabajar? ¿Y a qué hora terminaba? Bueno, en el hotel Tengel nada más Empezaba temprano No, en ese caso Estamos hablando de ese De esta rumba A las 11 de la noche Creo que se empezaba A las 11 de la noche 11 de la noche Hasta las 4 de la mañana 4 de la mañana Había que hacer 4 4 o 5 tumbas Pero ya tú sabes La vida nocturna Era muy bonita Había el vicio todavía O sea, ya Sí Ya existía No había el vicio Pero la gente era Mucho más tranquila No había esa inseguridad No había esa inseguridad O sea, la gente salía Y había transporte Había transporte Había todo En vivo a la calle 4 de la mañana Sí Con la neblina Pues en esa época Por eso Pensaba comentar esto De por qué En Bogotá Todos los sitios De aquella época Tenían Todos los sitios Tenían grupos musicales De 12, 8 elementos 6 elementos Pero eran orquestas Grandes En vivo Y trabajamos Todos los días Y todos los días Nos pagaban Sitios donde pagaban Diario Otros sitios De pagar Quincenal Pero todos los sitios Tenían Música en vivo Como el Sepertáculo Sepertáculo La época Nelson Y sus estrellas Nelson Enríquez Música tropical Bailada Música Pero grupos bien montados ¿Cómo? Porque ahora Todo esto cambió Total Bueno, ahorita Ya vamos a hablar De eso Listo Armando Entonces estamos hablando De los años Mitad de los 60 Que siguió ahí Estuve en Oye Les estamos contando Historias que ni yo Sabía Por favor Así que puedo aceptarla Con esto Yo trabaja con Lucho Digo perdón Con Benio Ustillo Y su charada cubana Estaba Osamendi En el piano Otra cubana Osamendi era Un niño moreno Que creo que ya falleció Se llamaba Como Que tocaba con Washington ¿Cierto? Osamendi Que era pianista Que ganó mucho En la playa Sí Ya recuerdo De él Estaba Osamendi En el piano Estaba Lalo Lalo Lajista Ah ya Lalo No alto Es Contrabajista Creo Contrabajista Sí, correcto Estaba Rubén Un muchacho De Buenaventura Cantante Era el cantante Estábamos Pichirilo en el timbal Y yo en las congas Hacíamos tanda por tanda Porque se nos maltrataban Las manos Entonces Tanda Pichirilo en la conga Y yo en el timbal Pichirilo Era apellido Longa Alejandro Longa Que todavía vive En Viven Todavía vive Él es el director De los niches Timbalero del grupo Niches De Jailo Varela Ahora se llama El nicho de la hiera Algo así Pero digo Fue el timbalero El grabó del puente Pallá Y todo eso Todo eso Muy buen timbalero En ese entonces Andábamos los dos Que estábamos recién llegados De Cali Y llegamos a los bares Y cogíamos a los timbaleros De esos bares Y les dábamos una paliza Y nos íbamos Quedaban aburridos Cuando nos vayan a entrar Y llegaron Llegaron el par de negritos De esos Mirar el timbalero Ahora me levantan A palo aquí Y así era Sí, sí, sí Porque hablaban De ustedes que vieran Tenían influencia De quién Ustedes a quién Escuchaban Para ser solo De timbal Bueno, las orquestas Tito Puente Tito Puente Mi hermano el Buga Trabajaba con la Sonora del Caribe Pompilio se fue Para Aruba Ya falleció Pompilio se tuvo Un viaje para Aruba Pompilio Rodríguez El timbalero Que era el Pacho Galán Que ya falleció Sí, yo lo entrevisté Usted las conoce todas Muchachos Yo lo entrevisté a ellos Ah, bueno Qué chévere Entonces me fui a Barranquilla Y estuve desde el 68 Dos años Estuve con la Sonora del Caribe Me fue muy bien Con la Sonora del Caribe Viajamos mucho Por Ecuador Por Perú Por Venezuela Nos la pasamos mucho Venezuela Es baterista Como timbalero Ah, timbalero Como timbalero De la Sonora Ahí se grabó Gaintan Bailen mi Gaintan A ti linda venezolana A la preciosa ecuatoriana A ti también mi colombiana Bailen mi cumbia colombiana Esa baili Barranquillerita Bonita Esos temas Esos temas Esos temas Esos temas Que son temas inordinables Si los quieren ver Notas en la YouTube Sonora del Caribe Muy bien César Pompeyo O a la página Sí, sí Ahí está todo eso Sí Del señor periodista Bueno, muy bien Entonces dejémoslo ahí Ahorita seguimos Maestro, por favor Cuéntenos Cómo fue su desarrollo En la vida nocturna En Bogotá Ya sus hermanos Estaban aquí Ustedes Qué pasó con los hermanos Escobar Grabaron Hicieron un grupo Formal Cómo fue eso Cómo fue eso A ver Con los hermanos Escobar Con los que yo vine De Valle Que fueron Recordemos Quiénes fueron Que fue Hernán Flavio Casi familiar Pedro Y Álvaro Los tres hermanos Ah, o sea Los hermanos Escobar Eran tres hermanos Sí Sí, sí Porque teníamos Bateristas y cantantes Que no eran Escobar Ah Bueno Ah, ok Entonces Después Como en el año Setenta y siete Eeeh Entramos Eintegramos A un grupo Del maestro Argemiro Ararat Que tenía un grupo De música colombiana Se llamaba Se titulaba El Quinteto Los Caballeros Nosotros fuimos Integrando Uno por uno Primero Llegó Hernán Porque El maestro Ararat Tenía ese Quinteto Los Caballeros Con flauta Violín Con trabajo Guitarra Y triple Pero cuando Se enteró De los hermanos Escobar Tocaban pasillos Y bombucos Entonces Se llamó Al maestro Hernán Escobar Que le tocara La bandola Ya sacó Al del violín Y lo reemplazó Por bandola Hernán Llegó allá Y hizo Los primeros Primeras Presentaciones O ensayos Y Dijo No, pero es que aquí Hay que meter La otra bandola ¿Y quién va a tocar La otra bandola? Dijo Mi hermano Álvaro El que me hace La segunda bandola Ya entre yo Con la segunda bandola Hicieron el cajón Ya sacaron la flauta Y metieron la segunda bandola Después llegó Flavio Usted le dijo No, pero aquí se falta La guitarra ¿Qué le falta Flavio? ¿Qué es que Flavio Es el que toca la guitarra Ayer? Sí Claro Bueno Entonces Ya el maestro Dijo Pues entonces Vaya hacia usted Porque viene Flavio Y llegó Flavio Y había una señora Que tocaba el triple Doña Ubaldina Doña Ubaldina Qué pena con usted Doña Ubaldina Pero es que viene Y cascó Estaba escondido ¿No? Era tocar que El triple La señora La señora Nos invitaron A un programa de televisión Y me gusta Que al de la flauta No le salió El aire No le salió El aire ¿Y quién entró entonces? Entonces El mayor Se perdió El programa de televisión Porque no pudieron No pudieron Entonces claro Había que cambiar Todos esos elementos Ya llegamos Los hermanos Escobar Hernán Flavio Álvaro El campo Era donde Estaba muy nervioso Porque pensaba Que lo iban a cambiar Por mí ¿Verdad? Me del bajo Oye Quinteto a los caballeros El maestro Ararás Fue un gran Contrabajista Fue el segundo Contrabajista De la orquesta Filarmónica Bogotá ¿Sí? Sí Ararás 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 No No Moreno El Grande Sí Ararás Ararás Sí Ararás Bueno Mucho En la ciudad Universitaria En la nacional Ahí En el ¿Cómo se llama? El teatro Ahí es de la De la Universidad Nacional En el Auditorio León de Grey León de Grey No pelábamos Por lo menos Una presentación al mes O sea, ahí Muy bien El Banco Bogotá Universidades Muchas Muchas universidades Y muchas Serenatas Muchas serenatas Solo Ustedes vivían de la música Maestro Ya vivían de la música Ya vivíamos O sea, se podía vivir de la música Ya se podía vivir de la música Sí Sí Era muy bueno Y trabajábamos mucho Con el arquitecto Y fuera de eso Pues trabajábamos En la parte nocturna En los griles En los establecimientos Como show, ¿verdad? Porque en un sitio nocturno Donde la gente va a bailar Pues era como un show De tocar música No, no Aguanta, man Es que El grupo Del Quinteto Los Caballeros Era un grupo De presentación De show De show Era un grupo De música Bambucos Y pasillos Son andinas Sí Son andinas Sí La parte andina Bambucos y pasillos Y eso era para presentaciones Teatro Universidades Colegios Todo Y la parte Nocturna Que hacíamos Ya era con el grupo De los hermanos Escobar Que era ya Música bailable Ah, ok Ahora sí Trabajaba como en dos frentes Por ahí Hermano Escobar Y el otro grupo Exactamente Los mismos cuatro Trabajábamos En distinta Bueno, muy bien maestro Quiero adelantarme Con su permiso Que yo Ahorita que entré Y ese maestro Me mostró esto Yo quedé con los pelos Porque él tiene Unas memorias acá Para mí Este ha sido tal vez El mejor cantante Que hemos tenido En Colombia Bueno, no lo digo yo solo Carlos Julio Ramírez De Tocaima Cundinamarca Que fue un gran tenor Ahorita vamos a hablar de ellos Y de Blanquita Sierra Entonces ya vamos Muy bien maestro Vamos aquí con Oscar Escobar ¿Qué pasó En los años setenta? Bueno, ahora más Más acá más adelante Ya yo llegué Digamos a A la zona rosa A una discoteca Que se llamaba Salomé Pagana El señor César Pagano Yo estaba ahí Dure años Y de pronto Llegó la oportunidad Que llegó Un A ver El pianista De Son 14 Me escuchó Y yo una vez Toqué también Con él Andresito Andresito Es correcto Y coincidió Con que Totólamo Pocina Necesitaba Un tipista Que hiciera Pues a veces De Son De Acá De Palenque 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 Y Y Todos Los Géneros De Ya De La Sí De La Patata Eso Entonces Andresito Me Me Recomendó Con Totó Con Vinicio 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 Salomé Me Escuchó Entonces Vivo Bien Me lo Recomendó Andresito Entonces Vamos a ver Si Viajamos Si viajamos Grabamos Y Viajamos Y Así Pues Grabamos Hasta En Londres Imagínate En los estudios Pero Y Caco Se nos adelantó Porque Esto es Más o Menos Década De Los Dos Mil Es Reciente Pero Estamos Un poquitico Más Atrásito Pero Bueno Muy bien Ahorita Hablamos De Eso Listo Porque Hay que Hablar De Los Entonces Vamos Haciendo Un Recuento Un Poquito Pero Ya Retomamos Bueno Yo Después De Eso Tuve La Oportunidad De Trabajar Con Varios Grupos Y Me Salió Un Viaje Para Para Los Estados Unidos Para Miami Para Embarcarme Trabajar En Un Barco Dos Barcos Y Ahí Duré Cinco Años Viajando En Diferentes Barcos Por El Planeta Como Baterista Cantante Entonces Trabajé Con Mario Enriquez Pianista Era Acompañando Acompañábamos Shows En El Barco Y Los Cruceros Entonces Tocábamos Música Bailable Americana Y Ahí Duré Bastante Tiempo En Eso Más O Menos Eso Fue Que Ochentas Si A Finales De Los Setenta Y O 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 85 Entonces La Carrera Musical De Los 80 Fue Trabajar Como Baterista En Los Cruceros Por Fuera Aruba De Todo Eso Estuve Estaba Alaska Pero Ustedes Tocaron Con La Fe En Esa Época No Oh Si También Tocamos La Fe Estaba Tico Nero Si Estábamos Varios Músicos Y Grabaron Vamos Hacemos Conciertos 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 Y Tu Vídeos De Esa Época Estamos Si Vayamos Por detrás Para no Adelantarnos Ahorita Hablamos De Los 90 De Los 2000 Si Estamos En En Los 80 Si Con La Fe Con Maestro Sumake Con Nery Martínez Muchos Pero También Como Percusionista Siempre Baterista Ok Baterista Con Orquestas Como Los Aliados Lucho Trabajando Con El Maestro Lucho Bermúdez Con Los Aliados Con Los Tupamaros Cuando Se Iba Wilson Tenía Que Hacer Los Reemplazos El Solviveros Uy No Muchas Orquestas Que No Acortas Bueno Pero Ahorita Seguimos Hablando Armando Lo Conocemos Mucho Porque Participó A Eso Fue En 79 Tal vez Armando La Colombia All Star Un Proyecto De Pues De Ley Martín Junto Con Bueno Marricura Y Con Jim Y 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 Hablemos De esa Parte Armando Cómo Fue Eso No Pero Yo Quisiera Un Poco Más Atrás Ok Yo Estoy En Cari Con Rafi Coraño Ta 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 Si Entonces Me Subo Bogotá Me Llamaba Bogotá Y Aquí Entró A Llegué En 68 Me Fui A Barranquilla Con La Soledad Caribe Terminando 69 Regresé A Bogotá Y Estaba Trabajando Con El Quinteto De Jazz De Las De Copas Que Éramos Armando Manrique En El Piano Manricura Manricura Que Era Pero Si Es Correcto Armando Manrique Pianista Pepe García En Bajo Mario René Saxofón Valdomero Cantando Y Yo En La Batería En Las 59 Con Caracas As De Copas De Alberto Navarro Que En Paz Descanso Y Esta Noche Estábamos Haciendo Tech File Yo Estaba Haciendo Un solo De Batería De Pronto Mire No Se Me De Una Corazonada Sentí Maripositas En Mi Estómago Y Miré Por Debajo Del Timbal Y Vi Unas Botas Militares Y Fui Levantando Y Cuando Había Un Cabo Ahí Un Sargento Y Miré Para Allá Había Cuatro Soldados Allá Apuntándome Allá Este Es El Hombre Que Hay que Llevar Este mismo Es Porque Había Orden Del Coronel Porque Ya Yo Me Les Había Escapado Tres Ves Del Batallón Y El Coronel Esta Noche Le Dijo Me Traen A Escobar Y Van A Tener 15 Días De De Permiso De Compensación De Compensación Efectivamente Y El Sargento Me Decía Pare La Música Y Yo Le Entonces Y Entonces Me Dijo Acompáñenme El Batallón Baralla Y Mañana Llamas Para Que Te La Lleven Esa Llamada Duraron Dos Años En Llevarme La Libreta Me Codieron Para El Ejercito Soy Del Primer Contingente De 1970 Y Me Metieron 25 Años Porque El Coronel No Quería Que Yo Me Fuera Porque Sería Desorganizar La Orquesta Escobar Usted No Es Ingenieros Militares De Colombia Son Los Que Fabrican Los Puentes Cuando Los Ríos Se Desbolten Y Hacen Carreteras Entonces Prestación Del Servicio Militar Durante Dos Años Dos Años Como Músico De Ahí Salí De El Batallón Para Allá Entré Con Mondragón Y Su Grupo Hablemos De Nombres Completos Jaime Jaime Mondragón Guitarrista El Banderista Pero Esta Agrupación Se Hizo En La Pampa Pampa Era 58 Con Entre 13 Caracas Si Correcto Eso Era De Alberto Navarro Ahí Estaba Administrando Plinio Córdoba Ahí Entramos Con Mondragón Hicimos No De De Copas No A Lo Diagonal Por La De 13 Entonces Ahí Hicimos El Grupo Con Mondragón Jimmy Mondragón Me Llamó Hicimos El Cuarteto De Vocal Mondragón En la Guitarra Dos Chicas Ah Billy Pontoni Empezó Con Nosotros Ahí Pero Billy No No Se Que Fueron Pasó Por Las Voces No Entonces Él Quería Ser Solista Ok Perfecto Todo Eso Se Respeta Entonces Llamamos A Isabel Isabel Ortiz Una Chica Barraquillera Entonces Ella Entró Cantando Con Nosotros Y Estaba Carlos Castro También Señor Ecuatoriano Que Tenía Un Toro De Voz Uff Bellísimo Y Plinio Córdoba La Batería Y yo En el Bajo Ahí Estuvimos Haciendo Porque Porque Me Entregaron La Orquesta Los Tres Veces Después De Juramento De Bandera El Coronel Me Dijo Usted Se Va Cargar De La Orquesta Ok Perfecto Yo era El Director Yo le Marcaba Un Doto Para Barra y Ver La Carmen De Bolívar Yo me iba a sentar Con Los Generales Y Con Coroneles A Tomarme Una Agüita Amarilla Muy Chévere Entonces Por Necesidad Hubo Que Aprender A Tocar El Bajo Yo Tocaba La Guitarra Ya Si En El Ejército Si Yo Cogí La Guitarra Ya Entonces Estando En La Pampa Pasé A Las De Copas De Nuevo Después De Que Me Cogieron Del Ejército Pase Otra De Nuevo Hicimos Un Grupo Con Gentil Montaña Un Guitarista Si Y Estuve Con Gentil Montaña Como Unos Unos Meses Ahí Que Música Tocaban Ahí Se Hacía Jazz Se Hacía Bossa Nova Se Hacía Baladas De Los De Los Ángeles Negros Porque Cantaban Carlos Castro Amor Adiós No Se Mueve Continua Y El Tipo Le Salía Fenomenal La Voz Estando Ahí En Era De Copas Me Llamó Jimmy Salcedo Salcedo Que Ya Estamos Hablando Todavía De Años 70 No Estamos Hablando Si De 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 Los 70 Esto Es Años 74 74 74 Quiero Informarles Que Yo Ganaba En El De Copas Con Grandes Músicos Y Todo Yo Ganaba 1200 Pesos Mensuales 1200 Pesos Tocando Todos Los Días De Lunes A Viernes Al De Lunes A Viernes No Perdón De Suaves Por Tocar De Planta Fijo Es Correcto Hoy Que Se Puede Comprar Con 1200 Creo Que No Te Alcance Mi Para Un Transporte Comparar Del Año 74 Ahora Pues Han Pasado Que Más De Porque Me Cansó Mira Hay Una Batería Armada Divina Pero Vaya Desármela Y Vaya Ármela Para Que Vea Y Carguela Y Carguela Pero Ya Jimmy Salcedo Tenía La Onda 3 Ya Era Conocido Jimmy Salcedo Trabajaba En el Green Miramar Jimmy Salcedo Tuvo Problemas En el En el Miramar Y Pacheco Le Jimmy Para Que Entrara Allá Como Director A Poncho Si Es Correcto Entré Con Jimmy Salcedo Muchos Años Yo Duré 12 Años Trabajando Con Jimmy Salcedo Dejaba Yo Tenía Mi Reemplazo Y Me La Pasaba Viajando También Pero Ya Se Hacían Programas De Televisión En el Lógico En los 70 En los 70 Si Es Correcto Yo Hacía El Show De Jimmy Los Jueves Y Hacía Espectaculares Es Miércoles Con Mondragón Y Su Grupo Ok Osea Yo Salía Dos Veces A La Semana Todavía Hay Gente Que Se Queda Mirando Me Dice Yo Donde Lo He Donde Lo He He Efectivamente Me Fui a Miami Porque Miguel Tusset Que Era El Director Artístico De La Comodoro Cruise Line En Miami Me Llamó Varias Veces Y Le Miguel Miguel A Mí Me Daba Temor Irme Solo Al Barco Entonces Dije Miguel La Próxima Vez Cuenta Conmigo Y La Próxima Fue Que Le Mandé Un Sobrino Mío A Nancho Carlos Hernán A Nanchito Le Mandé La Primera Vez En El Bajo Y Allá Se Fue Y Después Viajó Danilo Y Cuando Ya Yo Me Cuenta Que Estaba Mi Sobrino Armando Anancho Mario Al Tío Que Yo Llevé Si Si Adelgardo Gossio Adelgardo Gossio Adelgardo Gossio Adelgardo Llevar Ellos Entonces Yo Estaba en un barco Y yo Estaba en el otro Pero A veces Antes Andábamos ¿Cómo Era la ruta Miami ¿Dónde? Eso Por Caribe Si Miami Jamaica Haití Puerto Rico Música Internacional Internacional Chachas Chachas Y Jazz Bosa Y algo Colombiano También Tocaba A veces Porque En un barco Sabes Va gente De todas Las partes Hoy lo anuncian A uno Como grupo Colombiano Entonces Se hacen Pero Lo que más Tocaría Mucho Chacha Y Jazz Muy bien Entonces Muy bien Entonces Estamos hablando Que en esa época Se tocó Con Jimmy Salcedo Jimmy Salcedo Armando Marrique Jimmy Mondragón Con Gentil Montaña Hasta ahí De esa época Me emparqué En Miami Me detallaron ¿Cómo se llama? El grupo Yo no tenía el nombre Armando Estrío Ok Armando Estrío Se quedó Armando Estrío En el barco Entonces Y Bueno Y se trabajaba De domingo A domingo Muy bien Armando Estrío Armando Estrío